Bien, pues seguimos después de la pausa 18 de mayo, día número 65 de confinamiento, preparando el próximo curso académico, curso escolar, hemos hablado de los ciclos formativos relacionados con la actividad física y deportiva que oferta el Colegio San Agustín. Hemos felicitado al presidente de Asaja, al presidente de los agricultores. Fíjense con el dato que nos hemos quedado, censados, decía el presidente de Asaja en Linares, cuando yo le preguntaba sobre la incidencia que tiene la agricultura en esta ciudad. Censados, decía Paco Castro, que pagan su cuota y que están al día, hay muchos más, pero censados 460 personas, casi 460 familias que viven de la agricultura en Linares. Solamente en el término municipal de Linares, los que siembran olivos, los que siembran maíz, los que siembran ajo, cebollas, cereal, que hay muchos que siembran cereal. Fíjense si tiene incidencia la agricultura en esta ciudad. Luego más tarde nos vamos a ir a Madrid a hablar con Puchi Lagarde, nuestra actriz de teatro y televisión y cine también, Puchi Lagarde. Pero como les decía también, hoy nos vamos a ocupar de un hecho que, bueno, se pudo haber quedado ahí, pero ha tenido tal repercusión que no son solamente ya medios locales o provinciales o autonómicos, hasta medios nacionales se están ocupando de la decisión que un empresario de esta ciudad, empresario de la hostelería, David Díaz, que es el gerente del PAP Más Madera, pues tuvo, poco después de abrir su establecimiento, las medidas que había que tomar, evidentemente, solamente terraza y al 50% de su capacidad. A los tres días, según él ha contado, tomó la decisión de cerrar. Prevalece más la salud, decía, suya y de su familia y, pues también el riesgo a alguna sanción económica por la actitud incívica de algunos clientes, que no son los suyos habituales, eso estoy yo seguro, sino gente que, bueno, aprovechó la terraza abierta y fue a consumir algo. Pues primaba más eso que el tener que estar de la forma que estaba, poniendo en riesgo su salud, como les decía. Y ahora mismo el PAP está cerrado, cuando hay otras terrazas que se mantienen abiertas. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Bien, ¿no? Satisfecho y con la conciencia muy tranquila por la decisión que tú tomaste, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y aparte porque veo que la noticia ha trascendido y creo que esto va a servir de ejemplo para que la gente se lo piense dos veces antes de cuando vaya a las terrazas de que hay que cumplir las normas, que el COVID no se ha ido, que sigue estando aquí. No, no, sin duda. Hombre, con David, si queremos hacer algo que tenga repercusión, tenemos que contar ya con David, porque en aquella campaña Linares se pone en verde, que luego de Refilón también vamos a hablar algo de ello, emprendió la campaña, bueno, y aquello fue todo un boom, ¿no? Y ahora ese es el empresario, no sé si el único empresario que teniendo posibilidad de tener su negocio abierto ha dicho lo cierro porque hay gente que no se comporta y está poniendo en riesgo mi salud, la de mi familia y también en riesgo, pues que me venga una sanción económica, ¿no? Porque el negocio cumple con las medidas, pero si la gente a quien tiene como cliente no lo hace, al final, el culpable, en este caso, entre comillas, es el negocio. ¿Por qué empieza todo esto? ¿Cuándo empiezas a detectar tú que la cosa no va bien? Pues desde el primer día. Yo abrí solamente lunes, martes y miércoles. Y los tres días llegué a la casa enfadado, cabreado, porque era como estar en una guardería. Tenía que estar constantemente repitiendo a la gente las normas de seguridad. Yo cuando la gente se sentaba, pues le decía, oye, hay que guardar los dos metros de distancia. Incluso pusimos unas pegatinas en el suelo para delimitar las mesas, ¿no? No se puede pasar dentro del local ni al servicio siquiera. Y la gente al principio muy bien. Pero cuando se tomaban dos copas, pues la gente ya hacía lo que le daba la gana. Y entonces, pues yo, pues llegó un momento en que decía, mira, yo no puedo estar... Porque mientras servía una mesa, había gente que se iba al servicio, al poco rato había grupos de personas. Y decía, mira, cualquier día, pues estoy expuesto a que pase la policía, que me sancionen o a coger el COVID. Porque también me han pasado algunas anécdotas que han sido increíbles, ¿no? Como por ejemplo, el primer día llegó un hombre mayor y me dio un abrazo. Yo no lo conocía a ese hombre de nada. Me dio un abrazo porque decía que se alegraba muchísimo de ver un bar abierto. Yo le dije, bueno, es que no se pueden dar abrazos, jefe. Me dice, tú tranquilo, si yo no tengo nada. Digo, pero eso no lo dirá usted. ¿Cómo me aseguras tú a mí? O una chica, el último día, hubo una chica que mientras le estaba sirviendo al compañero de al lado, me tiró de la mascarilla porque decía que me quería ver la cara, ¿no? Y yo para tres mesas no tengo necesidad de estar así, ¿no? Porque yo decía, mira, o me murtan un día, o yo salgo aquí un día enfadado con más de un cliente. O cojo el coronavirus, digo, y es más importante mi salud, la de mi familia, que ganar cuatro duros. ¿Qué es lo que iba a ganar? Es con tres mesas. Claro, porque el aforo de tu terraza al 50% son tres mesas, ¿no? Claro, yo tenía seis mesas y el aforo son tres mesas. Hubo gente, incluso tenemos unos soportales, quien conozca los girasolas, hay unos soportales, ¿no? Y cuando las mesas estaban llenas se esperaban en los soportales, ¿no? Me decían que les pusiera algo ahí de tapadillo. Yo les decía que no. Pero hubo quien, no todos los clientes, porque tengo que decir que mis clientes se han portado muy bien. Mis clientes de toda la vida, pues me respetan a mí y respetan mi casa, ¿no? Pero sí es cierto que me ha llegado gente que no son clientes habituales del negocio. A la vez solamente muy pocos negocios de hostelería linares abiertos, pues la gente se ha repartido en esos negocios, ¿no? Y los clientes con los que he tenido problemas han sido gente que no eran clientes habituales míos, ¿no? Y había incluso gente que estaba en la terraza sentada y ha invitado a la otra gente a sentarse con ellos. Sin conocirse de nada, sin mascarillas, sin guantes. Y yo lo que digo, yo no puedo hacer de policía. Y además, que le decían las cosas y encima se molestaban. Y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Es que era increíble, era increíble. Los tres días, los tres días he llegado enfadado a mi casa y ya el jueves por la mañana hablé con mi mujer y me dijo, mi mujer, mira, estás tardando en cerrar. Y así hemos hecho. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo tienes previsto abrir otra vez? Hombre, me gustaría abrir en la segunda fase. Cuando también se permita el uso de los aseos. Porque no se podría pasar dentro del local ni siquiera orinar. También es una norma que yo la veo, no sé, no la veo coherente. Porque si tú estás en una terraza bebiendo refresco, bebiendo cerveza o algo, yo por lo menos, cuando me veo doce veces, yo soy un meón. Y yo, como yo, hay mucha gente, ¿no? Entonces no concibo la idea de estar en una terraza bebiendo y que no puedas pasar al servicio. Sí, sí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Porque la gente estaba mirando y me había invitado a los coches. Hubo un señor mayor, también tengo que decirlo, que siempre hablamos de la gente joven, pero en este caso ha sido gente ya, ¿no? Un señor mayor que me había invitado en la calle. Estaba yo viendo, si no me va a ver nadie. Y se pone a ir a invitado en la calle. Pero bueno, cosas así. A mí, te digo una cosa, Antonio, a mí me lo cuentan y yo no me lo creo. Y yo estaba deseando de abrir mi negocio porque tengo una ayuda del gobierno que son 660 euros. Y yo pago de alquiler allí 400 euros. Tengo hipoteca de casa, tengo dos hijas, yo con lo que me sobraba no puedo vivir. Y yo estaba deseando de abrir, por lo menos, yo así saco para pagar el alquiler. Y cómo habré estado para los 3 días y decir, mira, que cierro. Que cierro porque prevalece lo que he dicho antes, mi salud. Antes que yo, gracias a Dios, mis padres me están ayudando y tenemos un corchoncillo ahí de ahorro. Digo, mira, pues echamos mano de la ahorro. Con lo que me ayudan mis padres, ya abriremos en la segunda fase. Cuando se pueda pasar al servicio, digo, porque es que la imagen que estamos dando del negocio no es la que yo quiero. Yo llevo allí 24 años y ahora en dos días no quiero echar a perder tú el trabajo de 24 años. Bueno, sin duda. Cumplí ahora 24 años. Paz más madera cumple 24 años. Sí, el 10 de mayo cumplimos 24 años. Y el día 11 de abril. Hace poco recordábamos con De Hordago que ellos tienen a Paz más madera, evidentemente lo tienen ahí como un icono. Porque fue, digamos, el despegue de Juanjo y José Luis. Ahí fue donde debutaron. Sí, sí, exactamente. Y a partir de ahora, pues fíjate, un año y medio todo lo que han hecho. Y lo destacaban, eso me daba mi alegría. Decían, digo, es un Paz clásico que ha sabido ir adaptándose a los tiempos durante estos 24 años y que mantiene una clientela excepcional durante todo este tiempo. Que como decía David, los que han metido la pata estos días, los que le obligaron a cerrar, no son sus clientes habituales, ni muchísimo menos. Porque yo sé que allí en ese Paz lo que se concentra es una gran familia de gente que se conoce y que tienen aquello como su lugar de esparcimiento, como si estuviesen en el salón de su casa. Porque hay una confianza desde siempre. ¿Tú sabes, David, si algunos compañeros tuyos del gremio han tenido también este tipo de problemas? ¿Han comentado algo? Pues yo he oído cosillas, pero no sé si son ciertas o no. Entonces, claro, no le hago caso porque directamente no he hablado yo con los treneros. He oído rumores, pero yo de los rumores no le hago caso porque ya sabemos que de aquí hacemos así. Entonces, no sé, no sabría decirte, Antonio. Sí, pero claro, si te ha pasado a ti, es fácil pensar que le pueda pasar. Por ejemplo, el hecho de no poder ir a un servicio. Es que yo tampoco lo entiendo, pero quiero decir, con cierta... Eso sí, tendrías que tener el servicio siempre perfectamente desinfectado y todo eso, que sería un problema añadido también, porque claro, no puedes estar tú solo. Personal, lógicamente, no puedes tener porque la ganancia... ¿Cómo se dice eso? La ganancia en Borregos, ¿no? No sé cómo se dice eso. Tendrías que estar tú solo, no puedes estar tú solo, limpiando el servicio cada vez que uno pasa, etcétera, etcétera. O sea que sería un gasto añadido para tres mesas, ¿no? A ver, no te llevo las cuentas, pero a mí no me salen, a mí no me salen. Entonces, claro, pero bueno, si no se puede entrar, no se puede entrar. Esas normas no las ha puesto David Díaz, ni le ha puesto Paz Más Madera. No se puede entrar, no se puede entrar. Ahora, ya es una actitud incívica el hecho de hacer las necesidades en la calle. Esto también es sancionable, es sancionable para la persona que lo está haciendo, ¿no? Pero claro, a ti, por tener mucha más gente que se sientan y que superan el aforo y todo eso, a ti sí te podrían sancionar. Y la actitud que has tomado, bueno, pues no sé si estará sirviendo de ejemplo o no, o no lo sé, no lo sé. Hombre, a ti te está privando de trabajar, evidentemente. Porque tú tenías ganas de trabajar. Yo me conforme aproximadamente, ya te he dicho, con tres mesas no daba mucho. Y yo, pues, decía, bueno, para estar en la casa estoy aquí. Y si saco dos, como si saco tres, ¿no? Digo, por lo menos para pagar al alquiler. Porque eso es otra. Hay caseros que han perdonado, al no tener ingresos, hay caseros que han perdonado a su... Sí, a su inquilino, ¿no? A su inquilino, perdón. O han rebajado. Ese no ha sido mi caso. A mí todos los meses me ha dicho el casero Tocateja. Y llevo aquí ya más de 20 años, que yo esperaba una gracia por su parte. Hombre, un detalle, un detalle, un detalle del casero. Llevo ya aquí 20 años, todos los meses pagando a Tocateja, nunca le he dado un problema. Y ya te he dicho, pues, estaba deseando de abrir. Y dices, bueno, por lo menos así cubro el alquiler, ¿no? Y a los tres días tomar la decisión de cerrar, pues, imagínate. Caray, caray. Bueno, ahora hay que esperar a esa fase en la que no recuerdo bien en qué varían. Las medidas, pero una de ellas es que los servicios pueden estar abiertos, ¿no? Me imagino. Sí. Y más capacidad, supongo que no. Más aforo, supongo que no. Seguirá siendo igual. Yo, por ser pan, solamente puedo seguir abriendo la terraza. Porque tengo licencia de pan. Sí. Luego ya en los bares y cafeterías sí se puede entrar adentro también. Pero yo no. Yo seguiría solamente con las tres mesas de... Ajá. Pero queremos que me conformo con eso. Yo tampoco. Me da igual esperar 15 días más que 15 días menos. Porque luego ya el día 10 de junio podemos abrir el pan. Ah, perfecto. Con el 50% también en el aforo. Con el 50%. Pero ya he llegado hasta este punto. Es que me da igual. Lo que quiero hacer es las cosas bien hechas. Y que la gente, pues, que tome conciencia. Y yo creo que esto ha servido para un toque de atención a la gente. Me dice, oye, que no todo vale, ¿eh? No, no, sí, sí. Y a esas personas que se comportaron incívicamente, pues, preferimos que no vayan, ¿no? Yo prefiero que no vayan, desde luego. Hubo uno que me escribió un WhatsApp, pidiendo disculpas. No le he contestado siquiera, no le he contestado, porque no quiero que vaya. Porque ha ido dos veces y las dos veces ha metido la pata. Hombre, de tres días, de tres días en dos, ha metido la pata. La proporción es peligrosa, ¿eh? Sí. La proporción es peligrosa. Bueno, prefiero que vaya gente de orden y si veo que algo no me cuadra, pues, mira, llamo a las municipales y yo, y antes de que me muerde a mí, que lo muerde a ellos. No lo sé, por supuesto. Que no se está comportando, que me duele la boca de decirle las normas, cuando todo el mundo sabemos las normas, sabemos lo que hay, y no te puede hacer loco. Y decir, pues, no lo sabía. Hombre, Dios. A esta altura no me digas eso. Sí lo sabía, sí lo sabía. Sí lo sabía, lo que pasa es que no ha querido cumplirla, pero sí lo sabía. Bueno, pues, ya abrirá Paz Más Madera en la próxima fase y ya está. Y sus clientes volverán y ellos sí se comportan bien. Y los que no sean clientes que vayan también, porque, claro, por dos, tres, cuatro desalmados no vamos a condenar a toda una población, usuarios de la hostelería, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero se da el caso de que aquí, bueno, pues, han producido unos hechos que hacen que David, pues, haya tenido que cerrar su establecimiento, que va a abrir próximamente, sin duda. David, antes de terminar, que yo tengo mucho interés, Linares ahora mismo no se está poniendo en verde, ¿no? Porque las salidas, esas batidas de limpieza por el entorno de la ciudad, ahora mismo están paralizadas, ¿no? Bueno, hemos salido, mi primo Mariano y un amigo mío, Miguel Ángel, hemos salido por la avenida del ajedrez y hemos estado recogiendo por allí basura. Pero, claro, hemos ido solamente tres personas guardando la distancia y hemos salido. Pero cuando todo esto termine, tenemos ya programada alguna salida con Linares se pone en verde. Una de ellas con el alcalde de Alquillo, que quiere hacer una limpieza por los alrededores del Guadalén y me llamó porque decía que quería contar conmigo. Yo le he dicho que estupendo. Quiere ir con el colegio de los niños también allí. Como yo empecé allí en el pantalón de Guadalén, me llamó, me dijo, oye, ¿quieres participar? Y yo, me parece estupendo. Así que... Aquel entorno que se quedó como la patena de limpio. Ah, ya. Como la patena. Sí, señor. Ahora hay que mantenerlo. Ahora hay que mantenerlo y cuando ya podamos salir otra vez e ir a disfrutar de la naturaleza, pues cuidemos también las cosas. Cuidemos las cosas que no cuestan ningún trabajo. Es querer hacerlo mal o querer hacerlo bien. Y cuesta el mismo trabajo hacerlo mal que hacerlo bien. Entonces, por conciencia, pues lógicamente lo que hay que hacerlo es bien. David, amigo, que me alegro mucho de verte. Te ves muy bien, tienes buen color de cara, esos síntomas de que estás bien. Y eso me alegra a mí mucho. Igualmente, Antonio, muchas gracias. Un abrazo. Y a ver si esto sirve para algo. Sí, sí, por lo menos para concienciar a la gente que hay que ser responsables. Responsables. Y que si no sabemos ir a un sitio público, más aún, ahora en esta situación donde hay que guardar las distancias, nunca mejor dicho, y las normas, pues no vayamos. Es preferible que nos quedamos en la casa y allí nos tomamos lo que haga falta. Porque no vamos a un sitio público para estar solos. Hay mucha más gente que no tiene por qué verse perjudicada por la actitud incívica que podamos tener. Incívica y denunciable, porque todo esto es denunciable. Un abrazo, amigo. Igualmente, Antonio. Gracias, David. Una pausa. Nos vamos a Madrid a hablar con Puchilagarde en dos minutos.